Queremos comentarle que representantes de Anacafé solicitaron al Ejecutivo el desembolso de más recursos que corresponden al fideicomiso del café, pues aseguran que es necesario para que los caficultores que sean vistos afectados por la sequía se ayuden. Actualmente la zona de producción cafetalera del Corredor Seco, Chimaltenango, Zololá y la parte alta de San Marcos, registran daños por el descenso de las lluvias. Esta situación impactará a miles de familias y la cosecha del aromático 2016-2017. Según personeros de Anacafé, es necesario que se incrementen 40 millones de quetzales al apoyo cafetalero, que se tiene previsto para este año, para que se brinde apoyo a los afectados por el fenómeno climático. Fíjense que si nosotros agarramos estadísticas de precipitación, o sea la cantidad de lluvia que nos cae, nosotros nos damos cuenta que en los últimos 10 años ha venido disminuyendo más o menos en un grado de 500 milímetros en algunas zonas, y en algunas zonas se ha caído hasta mil milímetros, principalmente en la zona cafetalera. Principalmente las plagas que nos van a aparecer, principalmente van a ser broca del café, que cuando el grano se reseca en la planta, muchos caficultores ya no lo quitan, lo dejan en la mata, y eso hace que prolifere la broca del fruto del café. Este año, gracias a las gestiones del Ministerio de Agricultura, se nos han asignado 20 millones de quetzales, esperamos que se puedan incrementar por lo menos a unos 30 o 40 millones para el 2017, y igual nos quedan alrededor de 300 millones de quetzales todavía por asignar al fideicomiso, por lo que ojalá pudieran darse estos fondos lo antes posible para que los caficultores puedan hacer frente a todos los retos que tenemos en la producción del café en Guatemala. Actualmente se contabiliza un 60% de la recolección de café, se prevé finalizar con 4.1 millones de quintales.